En un ratito regalamos la cámara, ¿eh? Así que quédense tranquilos y ya estamos poniendo en marcha el bolillero electrónico para que comience a girar y vamos a ver quién es el dueño de la cámara. Ahí está girando, señores. Para todos aquellos que enviaron un sol al 19-19, que se detenga ya. No, sí, pero qué pasa. Sí, que se detenga ya. No funciona, no funciona, Dagui. No te responde. ¿Lo calibraste vos? Ah, ¿qué tengo que decir? ¿Que se pare? Que se pare. Ah, bueno, me cambiaron la... Me cambiaron la... Me cambiaron la... La clave, la clave te cambiaron la... La configuración. Que pare ya. Ahí está. Ah, bueno, menos mal. 2-78, celular terminado en 2-7-8. Te llevo a la camarita y ya sabremos de quién se trata. Esa cámara ahora ya tiene dueño, por lo tanto, deja de... ¿Qué lindado eso? Ya no. ¿Qué hubo lindos? Bueno, la ganadora se llama Cristina... ¿Cómo era el apellido de la chica? Colasso. Cristina Colasso. Bueno, felicitaciones, Cristina. Tenés que retirarlo hoy o mañana, cuando quieras. Pasaje Garibaldi 860, de 15 a 18, en la zona del exmercado de Abasto. Tenés que llevar el documento de identidad, porque es la única forma que tenemos de identificar. Qué suerte que tuvo Cristina Colasso. ¿Qué hubo lindos? ¿Qué hubo lindos? ¿Qué hubo lindos? Gracias por ver el video